Hoy no hubo plenaria, se levantó la sesión de la plenaria en el Senado, está todo como un poco empantanado. ¿Qué decirle al país sobre la justicia especial? Porque ese es el talón de Aquiles ya de este proceso, digamos que es lo último. ¿A qué pasa? Pues sí, es gravísimo, porque este es el corazón del proceso de paz, es el núcleo, la nuez, la pepa del proceso de paz. Es este proyecto de la justicia especial para la paz y el deber nuestro, la obligación, nuestra responsabilidad ante los electores es estar acá en el Congreso, en la plenaria, asistir y votar los proyectos. No hay excusa para no estar acá presentes y yo siento vergüenza ajena por mis colegas senadores que no asistieron, que no se hacen presentes, que no votan los proyectos y que de alguna manera están ejerciendo una presión indebida para burocracia, para otro tipo de cosas, para venir a votar los proyectos. Yo le preguntaba al representante Penago sobre el mismo tema y es, ¿quién sale ganador entonces en este proceso? ¿Pierde el país? Pierde Colombia, pierden los colombianos y pierde la paz. Ha sido tan difícil de conquistar y de lograr. ¿Usted se va a lanzar al fin como candidato, o ya se lanzó a la presidencia? ¿Sigue con el proceso para marzo 29 o se va a plegar a lo que ya el partido decidió? No, estamos buscando una fórmula para desmontar la consulta de noviembre, que a todas luces es inconveniente, es negativa, porque cuesta 40 mil millones de pesos que va a salir del bolsillo de los contribuyentes que están asumiendo el costo de la reforma tributaria, pero además para un resultado mediocre, muy pobre, que va a ser el case con el que el partido se va a presentar a las elecciones parlamentarias de marzo y posteriormente a las presidenciales. Por eso hemos dicho que cambiemos la fecha para marzo, que busquemos otra opción como una encuesta, pero no 40 mil millones de los contribuyentes que hoy ya están haciendo un esfuerzo inmenso debido a la reforma tributaria. Senador, por último, ¿cuál sería su plan de campaña? ¿Cuál es la base por la cual la gente debería votar por el senador Galán? Bueno, yo voy a lograr que en Colombia nadie tenga que poner una palanca, buscar una recomendación, una influencia para tener una oportunidad de surgir en la vida, de demostrar cuál es su talento y de poder crecer y prosperar como ser humano, como ciudadano. Este país tiene una mentalidad profundamente clientelista. Aquí los ciudadanos, los políticos, los funcionarios públicos creen que las relaciones, el relacionamiento se hace a través de favores, de transacciones personales y no del bien común, del interés general. Y la gente se queda sin oportunidades por falta de esa palanca y de esa influencia que en mi gobierno voy a garantizar que ningún colombiano necesite de eso para tener una oportunidad, sino que ese es un derecho. Tenemos que pasar de la cultura de los favores a la cultura de los derechos. Por último, ¿será que se va al traste el proceso de paz con todo lo que está pasando? Pues esperamos que no, estamos en la fase más delicada que es la implementación. Lo fácil ya pasó, que era negociar un acuerdo, firmar un acuerdo, refrendarlo. Ahora lo difícil es cumplir ese acuerdo, llevarlo a la práctica. Por eso tenemos que estar todos comprometidos y poner de nuestra parte para que el proceso de implementación sea exitoso.